¿Qué significa el maíz en el sistema de alimentación? que termina definiendo la hacienda que abastece el mercado interno y eso fue lo que produjo de alguna manera el reacomodamiento de los precios de este principio de año, ¿no es cierto? Eso es un poco retrocediendo un poquito la explicación del reacomodamiento del precio de la hacienda y que llega con algún delay después a lo que es el consumidor, ¿no es cierto? El IPCBA hace un relevamiento de precios minoristas y a nosotros nos da el último mes de marzo que subió un 6,4% y en términos de un año aproximadamente un 71, 72%, ¿no es cierto? Cuando vos lo analizás así decís, bueno, subió más que la inflación pero si retrocedes un poquito, durante todos los años anteriores la carne vacuna, la hacienda y la carne vacuna había venido corriendo por detrás de la inflación. Esto en términos de consumo, cuando vos lo analizás desde la pérdida de poder adquisitivo de la gente se tradujo en un 14% menos de consumo con respecto al año pasado y yo siempre vengo marcando el mismo concepto cuando vos decís cae un 14%, si lo expresás en kilos por habitante por año decís 50 kilos por habitante por año de carne vacuna ¿es mucho o es poco? Y en realidad sí, respecto a otros años por ahí puede parecer poco o es poco, pero en realidad sigue siendo el mayor consumo por habitante por año a nivel internacional somos los más carnívoros vacunos del mundo junto con Uruguay y en este caso vos estás hablando de que el consumo global de proteínas cárnicas en Argentina está entre 115 y 117 cuando vos le sumás pollo, cerdo y otras carnes tenés el nivel de consumo de proteínas por ejemplo de Australia o de Estados Unidos con un nivel de ingreso per cápita sensiblemente menor entonces yo lo que rescato desde lo que viene viendo el instituto es hay que valorizar esos 50 kilos de carne por habitante por año y por ahí ponerlo en otra perspectiva más allá de como se suele abordar en los medios de prensa o en la agenda mediática por ahí no hay que ser tan alarmista y hay que valorarlo y como lo decía al principio, 8 de cada 10 kilos que se produce en Argentina de carne vacuna lo comemos los argentinos o sea, más allá del crecimiento que ha tenido la exportación y que creo que es bueno para la cadena al mercado interno hay que seguir cuidándolo ¿Cómo fue la campaña del consumo de novillo pesado? ¿Creció? ¿Tienen ustedes alguna medición respecto de cómo fue la recepción en el consumidor? No, hay algunas métricas que justamente al tener un componente digital importante la campaña y haber trabajado en redes sociales mucho marketing digital ¿A vos te permite saber a cuánta gente llegás? Y por ejemplo, si haces un video con recetas de carne de novillo sabés cuánta gente lo mira Ahora, cuando vos te planteás en sí el objetivo de la campaña que es intentar cambiar un hábito sacarle al ama de casa el chip de que la carne tierna digamos, la única carne tierna es la de ternera y eso no es así y en esto se fundamenta el objetivo de la campaña también es cierto que cuando vos querés cambiar ese hábito o esa cuestión de preconcepto o cuestión muy arraigada de la gente y eso no es así